la pelota amarilla bota más rápido, la pelota amarilla bota más alto, es muy rápida, la dinámica es muy veloz por lo cual hay que estar muy atento, hay que mover mucho más las piernas, hay que tener mucho más técnica para el momento del golpeo y sobre todo esta pequeña elevación lo que nos indica es que hay que utilizar bastante el machete como lo habíamos mencionado ya que tenemos una mayor distancia del piso al suelo, vean la distancia a la cual yo podría llegar con el machete y si yo golpeo de una manera lateral obviamente es muy corta, llega por arriba de la cintura y si yo golpeo